La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en dos operaciones llevadas a cabo en la provincia de Huesca y en la que se han incautado un total de mil plantas de marihuana. La primera de las operaciones se ha llevado a cabo en Riglos, donde se localizó un invernadero y un campo anexo con una plantación ilegal de cannabis. En este operativo, los agentes detuvieron a dos hombres, vecinos de Gea, y se incautaron 960 plantas que superaban los dos metros de altura. La segunda operación se dio en Payaruelo de Monegros y acabó con la detención de dos vecinos de Utebo, que tenían aquí una plantación de marihuana oculta entre campos de maíz.